Todos los vecinos se convocan, tanto en el sector de los tornos como en el sector de la julio, a los espejos de poder hacer un consorcio canalero en vistas a la comunidad de poder comenzar con esa idea de estudiar, con un usuario, de los dos distritos y con todo lo que hicimos. Si bien las obras no van a ser la solución para lo que es hoy el tema hídrico, porque no van a tener solución a la solución de hoy, el tema es empezar a dejar de una vuelta a esto que es un descontrol de muchos años, que es una buena descontrolada de la universidad y a realizar las ferias como corresponde para que en algún momento se puedan hacer los estudios pertinentes para que en algún momento se puedan hacer los trabajos que corresponden. Hasta hace un ratito no sabemos cuándo, pero hace un rato nos acabamos de avisar de la Autoridad del Agua que entre el martes y el jueves próximo, todavía no voy a tener un amigo que está ahí, van a estar con todas las funciones sociales, estarían viniendo a esta reunión en la que hemos convocado juntamente con la gente de Los Toltos y esta gente del gobierno de los Reyes del Agua para bajar un poco esta cuestión de qué es lo que plantean ellos y cómo se debería hacer la conformación de los consorcios de cómo se manejarían. Se estima que el estudio para poder hacer uno de los ramales que están planteados, porque son varios los ramales que están planteados, pero que debería solucionar el tema del Tejar exclusivamente, estaría en el estudio de alrededor de 170 días y la efectividad que nos daría es que mientras se inicia el estudio desde el San Emilio hacia el Tejar, continúa más hacia el lado sur, pero cuando llegara el Tejar se podría iniciar las obras y si hay acuerdos y… ¿Usted no podría hablar de que no apoyemos? Usted, cómo no. Le estaba diciendo que lo que planteaba la gente de Hidráulica y la gente de la Autoridad del Agua es que si llegamos a un acuerdo de poder formalizar el estudio de esta cuenca canalera, que daría solución a lo que sería el Tejar, que se llaman ramal 12 yo, es un ramal que arranca desde San Emilio hacia el sur, que tarda alrededor de 170 días en el cargo de los estudios de la cuenca. Y durante ese tiempo, en el tiempo que lleva desde San Emilio a llegar al Tejar, podrían estar comenzando las obras si es que hay acuerdos para poder realizarlo entre todos los que componen esta cuenca canal. Y continuaría el estudio hasta donde terminaría. Este ramal exclusivamente, hay 4 o 5 ramales que plantearían la conformación de lo que sería este tipo de obras, pero esta es la que incumbe a la zona esta, exclusivamente. Perdón, doctor. ¿Pero ahí usted sacaría el agua de la calle? No, no. ¿Por qué no? Hay una, más o menos de 10 kilómetros por dentro, mira, esta lo sabe, que va a ser cuando se juntan las dos aguas con la otra lengua que viene ahí al cuello de Rossi y de Pistelli. Y es más grande lo de Pistelli porque son 4.000 hectáreas de agua y medio. Allá es el camino que va a estar rotando. El camino y lo del señor Yolaeta, ahí a la orilla. En el medio hay una lengua seca de campo, más o menos unos 10 kilómetros de ancho que no se juntan. Y la que está por cortar la ruta es ahí, en el campo Pistelli y el muelle de Rossi. Ahí se sube ya la ruta, ya está cortando la ruta. Eso es más bravo que, el camino tiene que hacerlo allá, pero más bravo que el camino en este momento. El agua que está está cortando la ruta. Yo tengo un campo en el INTE, yo estoy en el 9 de Julio y ahí es donde, al lado de los tornos. Esta semana lo corta a la ruta. Ah, la corta. Sí, la corta. Está bien. Lo que nosotros estamos viendo, de acuerdo a lo que los profesionales nos plantean, que en realidad esto es un cálculo estimativo. Por eso lo que van a hacer ellos es hacerse presentes y ver de qué manera, ¿sí? Por eso, y entiendo lo que usted plantea y seguiremos. O sea, esa traza que está ahí es estimativa. Ellos van a llegar, van a hacer el estudio y a medida que van avanzando con el estudio, nos van a permitir, si obviamente nos ponemos de acuerdo entre las partes, entre el consorcio, ir empezando a realizar los trabajos. Perdón. Ahí, cuando limpien lo de Rossi, tres kilómetros hasta el camino de la estrella y de la cantarilla, de los Pistelli, yo he parado en las dos, el agua está acá arriba y la cantarilla está ya perdida abajo. Así que ya no sale más de lo que puede. No sale lo que quiere, lo que puede sale. Sí, sí, sí. Está saliendo lo que puede. Por eso lo que planteamos, es más rapaz. No, y seguí. Sí. Lo que planteamos es lo siguiente, es que esto lo van a violar los técnicos, nosotros de esto no podemos decir, porque la verdad no conocemos la cuestión técnica y eso lo van a poder plantear. Ni tampoco es una solución para el problema de ahora, que es lo que ellos dicen. Esto no trae solución al problema de ahora, esto es una obra que se debió haber hecho hace tiempo, se debió haber estudiado hace tiempo, viene a tratar de corregir algún problema que lleva más de 30 años, dando vueltas con penales irregulares que han hecho que hoy esté como esté con tan poca cantidad de lluvia que han tenido. Hoy está, el embudo está ahí, el de acá.